¡Oh! 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 El tiempo, el tiempo, el tiempo. El tiempo, el tiempo. Dame, dame, dame. Se lo tenía. ¡Pasá, si querés! ¡Oh! 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 Con vos ni me gasto. Entendé, a doble F le espantaba la segunda al corte, al peluquero y a vos al cortador de pasto. ¿Entendés? Tu gil y tu peinado es cualquiera. Quieres rater con nosotros, pero de nosotros vos sos la ramera. No te da la remera, porque esto no es estalle. Quieres rater conmigo, pero que yo ya lo raye. De nuevo, los mando pa'l cajón. Y el gordito me la agita. Me pareces ese boco. Mi improvisación, de nuevo, sabe que parto el ego. Éste quiere hacer conmigo y tiene la cara como un huevo. ¡Negro! ¡Esto tengo un huevo! ¡No puede mar! Inspiración corporal es lo que éste tiene. No puede conmigo, porque lo envenene. De nuevo, esto acorde corazón a mí. Quieres rater conmigo, pero... ¡Tiro de civil! Me conté desde lástima. Me da vergüenza si te sube a tarima. Decir que me falta el corte de pelo y amor. Casi me aprote, falta más rima. Y entonces sabes que tiro pistas y yo no desconfío. El otro empieza a rapear. No evito mirar que los nervios tiembla de frío. Sé que van a flashear, pero igual sé que yo puedo pasar hasta mocheando. Que y yo no. Es que esto no es mi burro como un gualucho. Y entonces a ti se le pone la fila. El otro empieza a limar. El otro empieza a hacer un raro. Y a usted es todo. Y solo lo puede sacar por descubrir y rap. Lo que siempre hago... No lo voy a hacer Sabes, cuando te empiezo a rapear No entiendo por el video sin voco las primas que no las puedo controlar Y ya entiendes Yo con mis rimas piso la tarima y la voy a hacer el trozado Y vas a cagar en mi mina y va a sacar un gran pedazo Que el ritmo de la mina Amigos, no sos ningún de todos los hijos, pero igual, cuando rapes contra vos, los hago muy precos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atitud, atitud! Tiro para que rima, no importa lo que digas, si rapeo, un poco menos. Tiempo. 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 Me parece que Juan y Kikon van a pasar. Tengo un huevo en la cabeza, me la quiere chupar. Es así, porque sólo en Ebro. Este me mira siempre, también los huevos, como el compañero, que reputo. Vengo con la rima, que alto que lo ejecuto. No me gasto ni para rimarlo. Porque solamente la rima la puedo controlarlo. Y la batalla también, yo la le rompio la cien. Vos sabés que me mira a puto post gay. Tu remera, tu visera, vos sabés, guachín, que rima hizo cualquiera. Ustedes no... ¿A dónde compraron esas rimas? Se les baja la autoestima. Ustedes nunca carrapearon. Me parece que ahora ustedes se acotaron solo. Con la cara de feo que tienen. Vengo acá con la rima. Ustedes... ¡Aplausos! 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 No estoy cebado con esto mucho enfrente Vengo así, no tengo oponente Vos sabés que bota así inteligente Pero de acá vos va a salir sin dientes Lo hago así, bien hardcore, bien bizarro Vengo así con la rima, toqué los narros Vos sabés que vengo a botar Y es todo, de mis chotos se van a agarrar Porque les gusta comer las polongas, las salchichas Y también algo bien Vengo así y con la rima, mi chota Ustedes dos le agarran calambre Porque es muy grande Vengo aquí y también le muestro la fluidez El vice traba igual que estos dos Vengo con la rima, lo mato al toque precoz Vengo, tengo la hoz Vos sabés que lo mato a ustedes dos Dos, dos, dos Bebe, bebe, juega Tres, dos, dos, tres, uno Y a organizar Ahora cómo es unaestar mentalidad Acabezas mis primas de acceso Y lo 이런 expectoridad Sin estabilidad En tu mente Solo yo cuando aparece Soy consciente Mirá las primeras al juego Uno en el Radio, otro en el Diego TIEMPO Me dio dejen de mate, me gané y lo acepté Entonces yo me levé, tiene carita de feliz porque en la primera ronda no la corté Pero que haces tranquilo que no va a pasar, sabes lo que te falta, estaré en mi lugar Entonces estamos fluidos, cuando tiro flip vos quedás desesperados Paso desapercibido, ay perdón si le erro al sonido Con otra garfiola, si tomaste un trago de vino, le diste a la cerveza y en tu casa se quedó dormido. Algo quebrado, no puede ser rapido, yo estoy cebado. No, mentira, aquí va a estar cebado, estoy remocho. Pero igual sabes que hago freestyle y te parto en ocho. Entonces vivo un movimiento, si pasas, se te va a ver muy contento. Pero no creo, no sé si me decís, solo que me pasa a ti. Y entonces vengo con el freestyle que siempre está cebado. ¿Entendés? Este me habla de que no aguanto la tarima y la sistemática subió con el brazo enyesado o con la pierna enyesada también. No le daba más. Y en esto vengo, vos no le pegás con paz. Y en esto vengo, sabes que yo prospero. Hablate de los dientes y mira, tu compañero no puede más. Y en esto que nunca lo ven, tienen los dientes peor que las vías de estrés. En esto vengo, sabes que yo disparo con el cartucho. Yo compré mi rima y vos la compraste, no es triple OLX, pero no es... Me traigan de robar. ¿Entendés? Son berretas, son refalsas. Entendés que no es rapear conmigo, pero son rima verga, no hay calza. O la tienes chica, si no... Elijan primero un ganador y después otro. 3, 2, 1, 1... ¿Juanze? 3, 2, 1... ¿Y quién más? ¡Ey! ¿Quién es? La pareja entera